Recuerda que puedes apoyarme latino usando el código ETENDER98 Me apoya directamente, lo queréis hacer un montón Y con el dinero que generemos cada mes sorteamos algo entre los subs y eso Así que muchas gracias ¿Alguna vez te has preguntado qué tipo de player eres? Un pro, un experimentado, un noob Por eso en este video te traigo 10 cosas que hacen los noobs en Fortnite Si tú haces alguna de estas cosas, escríbelo en los comentarios Y dime cuántas de estas cosas los haces Si tú haces más de 3, es porque amigo, eres uno Pero no te pasa, no te vergüences, ser noob no es malo Simplemente es para que veas y sepas diferenciar si eres un noob o no Recuerden que esa es mi opinión Que si el video les gusta, un like se aprecia Y pues una suscripción también Así que, dentro video Normalmente los noobs caen en lugares que no tienen nombre ¿A qué me refiero con lugares que no tienen nombre? Lugares donde no hay casi nada Quiero decir en casitas alejadas del mapa En lugares donde hay muy poco loot Pero tampoco cae casi gente Esto es para que ellos, que no son tan experimentados Caen ahí para no morir tan rápido y puesto Que si caen en un lugar donde hay mucha gente Ya sea ciudades como Tilted Tower, Ciudad Comercio Pues sí hay bastante loot Pero también hay bastantes personas Y tu probabilidad de morir es más alta Así que como ellos no son tan buenos Caen en lugares donde no cae gente Para poder sobrevivir más tiempo en la partida Un error que cometen muchos Y sobre todo los noobs Es tomarse un escudo de 50 sin buscar Minis Quiero decir, ustedes encuentran cualquier tipo de escudo Ya sea un sorbete o un escudo de 50 Y se lo toman al instante No sabiendo que pueden encontrar Minis en la misma casa O después Quiero decir, se desesperan Dicen un escudo, wow me lo quiero tomar Te lo tomas y te das cuenta que en la siguiente habitación O en el siguiente lugar donde vas Hay Minis Campear o esconderse durante toda la partida Está bien a veces jugar un poco táctico Evitar peleas Porque te puede perjudicar Porque no tienes healing O porque te pueden hacer clean up Pero también Los noobs lo que hacen es Que se esconden durante toda la partida Caen looteando un poco Y se quedan escondidos durante toda la partida Van avanzando por la tormenta Pero sin pelear Sin esconderse Creyendo que es la mejor forma de ganar A veces funciona De vez en cuando Puede que hagas clean up Pero si te escondes toda la partida Tu lutes poco Y no tienes muchas posibilidades de ganar Pues lo que cuando te quedes al final Con el que ganó la pelea final Pues te matará Muy fácil Puesto que tú no sabes jugar Y te quedas escondido toda la partida Campeando y eso Aunque a veces Si te quedas campeando Y le das un sniper A alguien de suerte Pues puede que te funcione Pero normalmente Están escondidos La mayor parte de la partida Y mueren escondidos No saber que arma es mejor Un error que cometen muchos noobs Es que cuando ven un arma No saben cual es mejor Y muchas veces Piensan que solamente Posterle general Les puede ayudar Piensan que a lo mejor En un lugar muy cerrado Un sniper es mejor En vez de una escopeta O un SCAR O siempre buscan armas legendarias Cuanto pues A lo mejor Un arma Un subfusil Es mejor que traer un SCAR Como secundaria Quiero decir Traer escopeta Traer un rifle Y traer un subfusil Pero a veces piensan que En vez de un subfusil Es mejor traer un SCAR Porque es legendario Siempre tienes que saber Que arma elegir Que arma mejor Que arma te puede ayudar O que arma puede complementar El combo que traigas En ese momento Obviamente las de generos Son las mejores Pero muchas veces Es mejor llevarte No sé Un snipe En vez de un rocket O viceversa Una cosa típica De que cometen los noobs Sobre todo Los que juegan en consola No es por discriminar Ni nada Es que caminan hacia atrás En vez de girar Y dar la vuelta O construir Normalmente Se hacen para atrás Cuando ven problemas O cuando quieren disparar Disparan caminando Lo cual es muy curioso Porque se ve bastante Pues bastante chistoso Que estén caminando Hasta atrás Apuntando O queriendo escapar Caminando hacia atrás En vez de voltearse Y correr ¿No? O sin quiera sprintear Un noob Un noob normalmente Ve armas Y se lleva todas las armas Ve un lanzacuadete Se lo lleva Ve un subfusil Se lo lleva Muchas veces Hasta llevan doble arma Repetida No dos escopetas Que cual no funciona Pero ellos ven armas Y prefieren llevarse armas Que curaciones Y cuando vas a pelear Pues puede que lo mates O te baje en vida Pero no tienes con que curarte Porque llevas Puras Puras Armas A veces es mejor sacrificar Un arma Ya sea un snipe O un rocket O lo que tú quieras Para llevar Lo que vendrá siendo Algo de healing En vez de granadas O algo así Pero los noobs Llevan granadas Escopetas O fusiles Rifles Snipes Rockets Y todo eso Pero no llevan nada de healing Siempre hay que llevar healing Gente Porque recuerden Que cuando te bajan vida Te pueden bajar vida Desde la distancia Y para empezar a pelear Pues te tienes que curar Lo recomendable Es siempre llevar minis Y si no hay minis Pues vendas O medikit Que es lo que te sirve Para curar Pues lo que si no llevas healing Llevas puras armas Al momento que alguien Te da un balazo a la distancia Y después vas a pelear Pues ya vas a estar peleando Con vida menos Lo cual eso no sale muy viable Así que Eso es algo que cometen Muchos noobs Cuando matas a un noob Ves que casi nunca Traen healing Tardar mucho en construir Esto No lo confundan Está bien No construir tan rápido No quiero decir Que construir rápido Sea de pros O que si construye No tan rápido O sea su noob Si no me refiero A construir Extremadamente lento Tardar años En poner una pared Tardar años En cambiar A una escalera Tardar años En poner un piso Esto normalmente No son los noobs Está bien construir un lento Pero pues saber Que puedes construir Un cubo Para cubrirte Y elevar Como una rampa O a una altura Pues un poquito rápido Pero si eres Extremadamente lento Al construir Normalmente Te van a matar Y te van a disparar Porque pues Lo que tu construyes El otro Ya llego A donde estas tu Y te va a matar En lo que tu tratas De construir O te va a matar Con una hojita De construcción En mano Porque construyes Muy lento Hay que poder Practicar esto Lo puedes practicar En patio de juegos En creativo En todo ese rollo Pero si Tener más que nada Teclas cómodas O si juegas en consolas Tener una configuración Cómoda Que te haga construir Un poquito rápido Porque construir Extremadamente lentos Si es de novatos Morir en la tormenta Un noob Normalmente Morir en la tormenta ¿Por qué? Porque se queda escondido No quiere pelear O ni siquiera sabe Donde esta posicionado No tiene noción Del tiempo No tiene noción De donde esta posicionado Y la tormenta Casi siempre Se los come Ellos van Están pensando En que no quieren pelear Están empezando a encanar Y a esconderse Pero no se dan cuenta Que la tormenta Cerró Hasta el otro lado Del mapa Ellos se mueven Cuando ven que la tormenta Viene atrás de él Pero muchas veces Cuando la tormenta Viene atrás de él El lugar seguro O el círculo Está demasiado lejos Y terminan muriendo Por la tormenta Por no moverse a tiempo O por no saber Donde cerró el punto Quedarse mucho tiempo Apuntando Eso es un error Eso es un error Bastante Bastante Típico De la gente Porque Tú los ves Y te están apuntando Pero tardan demasiado En apuntarte Estoy bien Que te tomes tu tiempo En apuntar Pero no demasiado Porque si te quedas Mucho tiempo apuntado Alguien te puede dar Un snipe O peor aún Te quedas mucho tiempo Apuntando Le fallas Y después Él te ve Y tú estás ahí Paradito Apuntando Sin protección No tienes donde cubrirte Y pues van a matar Muy rápido Porque no te mueves Y te quedas Mucho tiempo Apuntándole A la persona Eso tiene que ser Un poco rápido Gente Es apuntar Tratar de aimer Un poco mejor Y dispararle Cuando él te vaya A dispararte Con su suricia Pero no te quedes Todo el tiempo Apuntándole Porque O él te puede disparar A ti Ya que no te están moviendo Y es más fácil Darle A un objetivo Que no se mueve O te puede caer Un tiro De algún otro lado Ya que estás Sin moverte Ahí paradito Apuntando No hay que apuntar Rápido Y si fallo los tiros Puedes posicionarte Y volver A intentar Apuntar Morir por daño Por caída Esto es muy típico De la gente Noob Porque quiere construir O quiere bajar De lugares altos Pero no construye Y se muere Por caída No estoy hablando De que tú estás Construyendo Una pelea de construcción De pros Y eso Y de la nada Alguien te tire Y te mueras por caída No Hablo de que estás Arriba de una montaña Arriba de un edificio Y tú quieres bajar Pero no construyes O no sabes Construir Y pum Te mueres por caída O muchas veces Estás arriba de una construcción Quieres bajar Pero no sabes cómo Y pues te mueres por caída Curiosamente Esto es algo Que les pasa mucho A los noobs Que tú estás viendo Por ahí por la partida Y ves que alguien Se muere por caída Casi siempre En todas las partidas O estás peleando por alguien Y de la nada Como que ya no construyó Se quedó sin material Si no se dio cuenta Y pues se deserrió Con el piso Así que Pues gente Muerte por caída Es algo que Casi siempre le pasa A los noobs Hay que tener un poco Más de cuidado con eso Gente Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado La verdad Este es un video Que me estuvieron pidiendo Y estuvo muy padre Espero que sería de entretenido Ya saben que todo Es también con humor Muchas cosas son ciertas Pero no se lo tomen Tan personal Es una Algo que Para entretenerse Para pues saber Si eres un noob No sé si no que sea noob Es malo Pero pues Tampoco Es falta de experiencia Así que pues Toma esos consejos Ve que errores cometes Corrígelos Y verás que te funcionarán Mejor en las siguientes partidas Que jueguen Gracias por ver el video Gente Pueden seguirme en mis redes sociales Twitter, Facebook O Instagram Selectivo todos los días Directos en el stream Que los links están en la descripción Déjame tu comentario Que te gustaría para futuros videos O que otras cosas hacen los noobs Yo soy Ander Y nos vemos hasta el siguiente Bye bye ¡Suscríbete al canal!